50 niños llegaron al complejo entretenimiento Red Kids Transpoline Park de Talca para celebrar sus vacaciones junto a sus cuidadores, actividad que se concretó gracias al programa Abriendo Caminos de la Ceremia de Desarrollo Social, el cual permite brindar un apoyo psicosocial a 240 menores que cuentan con un adulto significativo privado de libertad. Mediante este tipo de actividades se busca mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la separación forzosa prolongada de éste. La actividad fue gestionada por el Servicio de Paz y Justicia y la idea es favorecer espacios que mantengan dinámicas beneficiosas a fin de prevenir y evitar factores de riesgo que puedan estar presentes en el entorno de los menores. En el programa Abriendo Caminos se habilitaron 90 plazas para la provincia de Talca en diciembre de 2023 y está en proceso la postulación de 150 nuevas plazas para ejecutores de las provincias de Curicó, Linares y Cauquenes, que permitirá implementar 240 plazas en toda la región del Maule. Lo que hace este programa es entregar un apoyo psicosocial a los niños de tal forma de poder entregar herramientas para disminuir el impacto que significa para ellos que un familiar o una persona cercana de su grupo de su núcleo familiar esté privado de libertad y se trabaja directamente con cada uno de ellos en el núcleo de su hogar, haciendo esta intervención y entregando distintas herramientas de tal forma de hacer el proceso que sea un poco más simple y que el impacto sea menor. Para mí ha sido muy favorable pertenecer a este tipo de programa. ¿Por qué? Porque me ha hecho avanzar como madre y al mismo tiempo como mujer, empoderándome de mi vida y ellos me han ayudado bastante a poder obtener recursos, los cuales sin ellos yo creo que se me hubieran hecho muy difíciles.